¿Aún no tienes planes para el fin de semana? Visitar el renovado Parque de la Amistad puede ser tu mejor opción. Más de 30.000 metros cuadrados conforman el Parque Emblemático de Surco, que acaba de ser reabierto en toda su extensión. Al centro, frente a la fuente, cuenta con una plataforma para disfrutar de espectáculos muy animados. Paso Obligado es la laguna, hábitat de cientos de peces, patos, gansos e incluso una tortuga. El parque ahora cuenta con nuevas atracciones, como un mirador, topiarios, patio de comida y espectáculos que debes ver. Tras dos meses de trabajo en la recuperación de ambientes, el Parque de la Amistad ya funciona normalmente. Si quieres un lugar para pasarlo bien en familia o con amigos, esta es una buena alternativa. El Parque de la Amistad te espera. ¡Suscríbete!